¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha ante el cierre en la autopista México-Puebla, señala el presidente López Obrador, que sus adversarios quieren que él cometa actos de represión para después quejarse de que supuestamente ejerció represión contra los campesinos. Señala que, para empezar, en su vocación de gobierno humanista no está el de utilizar la mano dura, sino el diálogo con los campesinos. Lo que pasa es que los abogados de los campesinos quieren más dinero, quieren más indemnizaciones por las tierras debido a las expropiaciones que no se pagaron debidamente hace varias décadas. Ha habido diálogo, está la mano tendida del gobierno federal, sin embargo, pues algunos piensan que chantajeando pueden lograr que haya más dinero de por medio. Están los intereses de los abogados que quieren más monto porque están ellos en función precisamente de lo que se obtenga. Así que, señala el presidente, que no va a caer en esta manzana podrida que le ponen encima, que le ponen enfrente los conservadores, de pedirle mano dura para después acusarlo de represión. Es que no queremos reprimir, eso es lo que están pidiendo los conservadores. Sí, quieren manos duras, son muy hipócritas. No es que quieran manos duras, no es que realmente les afecte. No, lo que quieren es que nosotros actuemos mal en forma autoritaria, represiva. Y ellos mismos nos van a acusar de intolerantes, ineficientes. Ya los estoy viendo, es que los conozco de tiempo atrás, no cambian.